Los números mágicos en el béisbol son el 1 y el 27. Una carrera para ganar y el lado número 27 para sellar la victoria. Muy buenos días para todos, aquí estoy. Hoy es domingo 5 de septiembre del 2021 y estoy aquí tu programa. Jugadita del día, tu patica es recuerda siempre y recuérdate de la logística. Mira, de estos que están aquí, que llegan ahora. Llegaron ellos, recuérdate de los 100, suscríbete al canal y arranca de a comentarios. Oye, cuando lleguemos a 1500 vamos a rifar estos 100 y te van a llegar de un baun a tu casa. Ok, ya tú sabes, eso es para la gente que está en activo. Cuando lleguemos a 1500 suscriptores, jugadita del día va a hacer una rifa y el ganador se le va a enviar de un baun a su casa, va a llegar. Ok, hoy tengo saluditos, vámonos con los saluditos de los que se quedaron. Mira, Andrés Bueno de República, Elvis Bueno de República Dominicana. Leonardo Andrés Rodríguez de Coupé y Puerto Plata. Pérez Santana, hijo de mi compadre Nanén. Ali José. Francis Manuel Peguero de Cotuí. Ectan Gutiérrez. Luis Delgado. Víctor Paulino. Arami Frometa de la Vega, República Dominicana. Adalberto Flores, Colombia, Barranquilla. David Núñez. Ambioris Pegueros. Carlos Di Lucas, venezolano, desde Montreal. Néstor Ferreira. Eso es en Vicente Noble. José Arias Mata. Ese es mi compadre Lape. Karen de Cuba. Ese es mi hermano en Cuba. El mejor en los pronósticos en Cuba. Lolo de Rivial de aquí. Se está cerquitica de mí. Y Herrera Bello. Gracias a las personas que están activos. Vamos a seguir pasando listas. Recuérdate que con las personas frecuentes. Las personas que siempre se mantienen activos en mi programa. Es que les vamos a hacer las rifas de los 100 dólares. Y te van a llegar de un bound a tu casa. Ahora te voy a dar los resultados de los juegos míos de ayer. Ayer te di a Chicago Baysoe a ganar. Y ganó. Te di a Tampa a ganar. Ganó. Te di a Boston Red Soe aquí en Massachusetts. Ganaron también. Y te di a Los Angelinos de Anaheim a más de 8 carreras y media. José Suárez, el pitcher de Anaheim, se creció. Y tiró 9 innings. Y ganó el juego 4 a 1. Escuchen eso. Pitch el guagua tirando 9 innings. Pero eso es pelota. Y cada lanzador tiene capacidad de tirar 9 entradas. Cuando es abridor y de ganar un juego. Por algo está aquí en la grande. Entonces en el béisbol no hay sorpresa. Todos los días hay algo nuevo. Esa era la yola de ayer. Que para nosotros lo creíamos más. Pero José Suárez tenía otro pensamiento. De que le iba a tirar un juegazo a Texas. Y ayer él se creció. Y hizo un buen trabajo. Y nosotros no caímos. Porque nosotros el pronóstico. Recuerda lo que te digo. Yo te analizo el juego. Y te doy una propuesta. Con las mejores estadísticas. Que tú puedes escuchar en el área. Yo te doy un desglose completo. De los dos lados. De un pitcher. Y de un equipo. Todo yo te doy. La misma cantidad de información. Del pitcher que te voy a dar a ganar. Te lo doy del equipo contrario. O sea vamos a ir de una vez. Para aprovechar el tiempo. Que los juegos son un poquito tempranos hoy. La primera patica se la voy a dedicar. A Mario Dispaula. De Barranquilla, Colombia. Mi hermano. El juego de la 1 y 5. Es para ti que está dedicado. Es el juego de los Orioles de Baltimore. Y los Yankees de Nueva York. Los Orioles que llevan a Kehan Akin. Con un récord de 2 y 8. 6.90 de efectividad. 68 ponches en 75 innings y 2 tercios que ha lanzado. De por vida. Kehan Akin. 3 ganado. 10 perdido. 6.31 de efectividad. En los últimos 7 juegos. 2 ganado y 3 perdido. 4.61 de efectividad. 27 innings y 1 tercio. 26 hit. 14 carreras limpias. 12 bases por bola. Y ha ponchado a 22. El 20 de agosto le tiró a los Bravos de Atlanta. 5 innings y le anotaron 3. El 26 de agosto le tiró a los Angelinos de Anaheim. 7 innings y le anotaron 1. El 31 de agosto le tiró a Toronto Blue Jays. 5 innings y le anotaron 1. 2 ganado y 1 perdido. 2.64 de efectividad en esos 3 juegos. Pero ven la ruta que hay aquí. Y en la ruta tiene un récord. Atención aquí. De 1 y 5. Con 7.46 de efectividad. Y se va a topar de frente en el callejón. Con el equipo de mi compadre Nanay. Allá en el Bronx. Los Yankees de Nueva York. Que llevan a Kerry Kluber a la cabeza. Con un récord de 4 y 3. 3.61 de efectividad. 61 ponches. En 57 innings y un tercio que ha trabajado este año. A Kluber le dicen el Kluis. Aquí. 102 ganado y 61 perdido. 3.18 de efectividad de por vida. 102 ganado y 61 perdido. 3.18 de efectividad de por vida. 4 ganado y 1 perdido en los últimos 7 juegos. 2.98 de efectividad. El 19 de mayo le tiró a Texas. 9 innings en blanco. El 25 de mayo le tiró a Toronto Blue Jays. 3 innings y le anotaron 2. Y el 30 de agosto le tiró a Los Angelinos de Anaheim. 4 innings y le anotaron 5. En ese lazo. Kerry Kluber. Arias El Kluber. 1 y 1. 3.93 de efectividad. Va en su casa. Y en su casa tiene un récord de 1 y 2. Con una efectividad de 2.49. En el mes de agosto. 0 y 0. 11.25 de efectividad. Ok. No, eso es. Ok. 11.25 con el juego que le tiró a Anaheim. En el mes de agosto. El pitcher de Los Orioles. 2 ganado y 3 perdido. 4.61 de efectividad. En los últimos 10 juegos. Los Orioles de Baltimore. 4 y 6. 23 y 48 en la ruta. Los Yankees de Nueva York. En los últimos 10 juegos. 5 y 5. Metido en pelea de lleno. 40 y 26. La mejor opción en ese juego es. Los Yankees de Nueva York a ganar. Que Rick Lubele es un pitcher ganador. Dos veces ganador de premios a John. Él estaba en la lista de lesionados. Y él regresó. Y yo le decía fuera de cámara. En comentarios. En varias ocasiones. A mi compadre Anaheim. Que esa es la pieza que los Yankees necesitan. Para viajar profundo. Para ayudar a Gary Cole. Ok. Entonces. Los Yankees de Nueva York. Para mi gente de Barranquilla, Colombia. Es la primera práctica que le di. A las 1 y 5 de la tarde. Es el tempranito. El siguiente es. En el juego de las 4 y 10 de la tarde. Se lo voy a dedicar. Al coro completo. De la cañada de Uldaneta. Allá en Venezuela. Gracias mi gente. Y esta práctica es para ustedes. Ok. A las 4 y 10. El juego de Seattle. Y los Arizona Diamondback. Los marineros de Seattle. Que llevan a Craig Flesen. Que le dicen el Big Baby. El bebé grande. 11 ganado. Y 5 perdido. 3.52 de efectividad. 99 ponches. En 142 innings. Que ha lanzado. 145 innings y 2 tercios. De por vida. El Big Baby. 14 ganado. Y 16 perdido. 4.97 de efectividad. En los últimos 7 juegos. 2 ganado. Y 1 perdido. 3.95 de efectividad. El 19 de agosto. Le tiró a Texas. 7 innings. Y le anotaron una. El 24 de agosto. Le tiró a mi equipo. Los atléticos de Oakland. 6 innings y 2 tercios. Y le anotaron una también. Y el 30 de agosto. Le tiró a los Astros de Houston. 5 innings y 2 tercios. Y le anotaron 2. En ese lapso. Chris Flesen. Alias el Baby. Dejó un récord de 1 y 0. Con 1.98 de efectividad. Y va en la ruta. Y en la ruta. Él tiene un récord. De 5 ganado. Y 1 perdido. Con 4.55 de efectividad. Y se va a topar de frente. En el callejón. Con Arizona Diamondback. Que lleva a un novato. Llamado Tyler. Perdón. Tyler Gilbert. 1 ganado. Y 2 perdido. 2.93 de efectividad. El 20 de agosto. A Colorado Rocky. 5 innings. Y le anotaron 4. El 25 de agosto. A los Piratas de Peace Bull. 3 innings. Y le anotaron 2. Y el 30 de agosto. A los padres de San Diego. 5 innings. Y le anotaron 3. Ese día te di a los padres de San Diego. A ganar. Te di a Zapatik. En los últimos 3 juegos. Una efectividad de 5.40. Con 0 ganado. Y 1 perdido. Y en su casa. 1 ganado. Y 2 perdido. 1.72 de efectividad. El pitcher de Searen. En agosto. 2 ganado. Y 0 perdido. 2.68 de efectividad. En juegos de día. 3 ganado. Y 0 perdido. 2.95. Arizona Diamondback. En los últimos 10 juegos. 3 ganado. Y 7 perdido. Han perdido 2 juegos en línea. En su casa. Tienen un récord de 28.40. Searen. 6 ganado. Y 4 perdido. Han ganado 4 juegos en línea. Y en la ruta. Tienen un récord de 34. Y 33. La mejor opción en ese juego es. Chris Fleser. Arias el baby. Y los marineros de Searen. La ganada contra Arizona Diamondback. A las 4 y 10 de la tarde. Para el corillo de la cañada de Uldaneta. Allá en Venezuela. Y el siguiente es. Se lo voy a dedicar a Franklin Cárdenas. En Perú. A mi gente que me ven allá en Perú. Es un venezolano que me ven allá de Perú. Esta partida es para ti mi hermano. Y gracias porque tú siempre estás activo con mi programa. El juego de las 2 y 10. Chicago Baisó contra Kansas. Chicago Baisó que llevan a Dylan Sissi. Con un récord de 11-6. 3.82 de efectividad. 188 ponches en 143 innings y 2 tercios. Dylan. Con un de por vida. De 20 y 17. 4.39 de efectividad. En los últimos 7 juegos. Atención aquí. 4 ganado y 0 perdido. 2.85 de efectividad. El 19 de agosto le tiró a los atléticos de Oakland. 6 innings y le anotaron 3. El 24 de agosto le tiró a Toronto Blue Jays. 7 innings y le anotaron 1. El 29 de agosto le tiró a Chicago Coupe. 6 innings y le anotaron 1. En ese lapso. Dylan Sissi dejó un récord de 2 y 0. Con 2.36 de efectividad. Y ven la ruta. Y en la ruta tiene un récord. De 5 y 4. Con una efectividad de 5.37. Se va a enfrentar de frente. Se va a topar de frente en el callejón. Con los Reales de Kansas. Que llevan a Brady Singer. Con un récord de 3 y 9. 4.87 de efectividad. 111 ponches. En 109 innings que ha trabajado en grandes ligas. Brady Singer. De por vida. Es un pitcher perdedor. Porque tiene un récord de 7 ganado. Y 14 perdido. Con 4.57 de efectividad. En los últimos 7 juegos. 0 y 3. 5.29 de efectividad. El 18 de agosto. Le tiró 6 innings y 2 tercios. De dos carreras. A los astros de Houston. El 24 de agosto. A los astros de Houston. 5 innings. Y le anotaron una. El 29 de agosto. A los marineros de Seattle. 6 innings. Y le anotaron una. En ese lapso. Dejó un promedio de 0 y 1. Con una efectividad de 2.09. Y va en su casa. Y Brady Singer. En su casa. Tiene un récord de 2 y 5. Con 5.23 de efectividad. En juegos de día. 2 y 5. 4.28 de efectividad. Y en agosto. No ha ganado. El mes pasado de agosto. Porque estamos en septiembre. 0 y 2. 3.80 de efectividad. El pitcher de Chicago Baisó. En el mes de agosto. 4 ganado. Y 0 perdido. 2.83 de efectividad. Los Chicago Baisó. Han ganado 7. Y han perdido 3. En los últimos 10 juegos. 33 y 33. En la ruta. Kansas 4 ganado. Y 6 perdido. 33 y 35. En su casa. La mejor opción es. Chicago Baisó. Va a ganar. A las 2 y 10 de la tarde. Para Franky Cárdenas. En Perú. Y es un venezolano. Ok. Y el siguiente. Se lo voy a dedicar a alguien. Que está en mi país. República Dominicana. Pero en Baní. Se llama Richard Sepúlveda. Esta partícula es para ti. Mi hermano. Ok. Ese juego es a las 1 y 10 de la tarde. Es el juego de Cleveland. Y Boston Red So. Cleveland que llevan a Sad Plisak. Con un récord de 9 y 4. 4.49 de efectividad. 80 ponches en 114 innings. Y un tercio que ha trabajado. De por vida. Plisak es un pitcher ganador. Porque tiene un récord de 21 y 12. Con 3.79 de efectividad. En los últimos 7 juegos. 4 ganado y 1 perdido. 4.85 de efectividad. 39 innings. 40 hits. 21 carreras limpias. 9 bases por bola. Y aponchado a 32. El 18 de agosto. A Minnesota Twins. 4 innings y 2 tercios. Y le anotaron 5. El 25 de agosto. A Texas. 5 innings y 2 tercios. Y le anotaron 2. Y el 31 de agosto. A Kansas. 7 innings en blanco. En ese lazo. Zach Plisak. Dejó un récord de 2 ganado y 0 perdido. Con 3.68 de efectividad. Y ven la ruta. Y se va a topar de frente en el callejón. Con Boston Red Show. Pero él tiene un récord en la ruta. De 6 y 3. Con 4.68 de efectividad. Y Boston Red Show. Lleva. A Nick Piveta. Con un récord de 9 y 7. 4.67 de efectividad. 151 ponches. En 135 innings. A Piveta. Aquí le dicen el Pibi. Y el Pibi. 30 ganado. Y 37 perdido. Con 5.22 de efectividad. Ese es el de por vida. En los últimos 7 juegos. A Piveta le están dando bien. 1 y 3. 5.63 de efectividad. El 18 de agosto. Le tiró a los Yankees. El equipo de mi compadre Nanel. 1 innings y 2 tercios. Y los Yankees lo castigaron. Lo sacaron temprano. Por la tercera cuerda. Y le anotaron 4. El 25 de agosto. A Minnesota Twins. 4 innings. Y le anotaron 4. Y el 30 de agosto. A Tampa. 5 innings. Y le anotaron 4 también. En ese lapso. Nick Piveta. Alias el Pibi. 0 ganado. Y 2 perdido. 10.58 de efectividad. En su casa. Piveta. Tiene un récord de 4 y 2. Con 5.60 de efectividad. En juegos de día. Nick Piveta. 6 ganado. Y 5 perdido. 4.81 de efectividad. Y en el mes de agosto. Pasado. Porque estamos en septiembre. 1 y 3. 5.27 de efectividad. El pitcher de Cleveland. Zach Plissack. En el mes de agosto. Pasado. 3 y 1. 5.03 de efectividad. También le dieron. Entonces. Los indios de Cleveland. En los últimos 10 juegos. 6 y 4. 32 y 36. En la ruta. Boston Red So. 7 y 3. Han ganado 4 juegos en línea. Boston Red So. La mejor opción en ese juego es. Boston Red So. Está enrachado. Y está jugando bien. Y está metido en pelea. Pero de lleno. Ok. Con Boston. Con Tampa. Y los Yankees. No se sabe quién va a quedar en primer lugar. Todavía en esa división. Entonces esa gente van a ganar juegos todos los días. De aquí para adelante. Y van a perder. Escasamente. Entonces de ahí es que nos vamos a agarrar. Que Boston está en pelea. Y van a agarrar a Cleveland esta tarde. Y lo van a sonar. Aquí en Massachusetts. En su casa. Ellos van a implantar el respeto esta tarde. Boston Red So va a ganar. Es la última patica que te di. Y te digo que muchas gracias. Que no te olvides del incentivo de los 100 dólares. Que cuando lleguemos a 1500. Vamos a hacer una rifa. Con las personas que son fieles a mi programa. Y con las personas que siempre dejan su comentario. Ok. Yo espero que esos 100 dólares sean para ti. Y que esos 4 que yo di hoy también. Ganen. No esperen los ponches. Que hoy no es ponche. Porque hoy es domingo. Pero esto fue lo mejor que les traje para ustedes. Y espero que duelen la curva todito. Lluvia de bendiciones. Y producción. Y abatelo.